El programa Chequeate en Casa es una alianza entre Fundación Favaloro y PAMI que tiene como objetivo acercar a los afiliados de PAMI a realizarse aquellos estudios que no se han realizado durante esta pandemia y detectar algunas patologías que vamos a poder ayudarlos a que se recuperen prontamente o por lo menos encaminen hacia los estudios correspondientes para que se puedan resolver. Este programa, producto de la alianza entre Fundación Favaloro y PAMI, apunta hacia la prevención. Con los estudios correspondientes y la evaluación vamos a orientar a los pacientes a que puedan continuar con los estudios necesarios para recuperar su estado de salud.